A nosotros nos va a llegar un recurso federal, más bien para los radios, que son unos radios que cuestan casi 90 minutos cada radio. Cuando se hizo la compra directa, por eso no pedimos a los proveedores que tuvieran radios, porque ya sabíamos que nos iba a llegar ese apoyo del gobierno federal, es un recurso federal. Pero realmente el problema de estas, de que no van circulando, más bien es por eso, y los radios van a llegar en su momento. Gracias.